Música Soy Concepción Quiñones de Longo, pediatra retirada, que trabajé durante 40 años con la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Departamento de Pediatría y el Departamento de Salud. En mis trabajos en Voces tuve la oportunidad de conocer la historia de Raisa Vélez Prumey, joven mujer puertorriqueña víctima de cáncer cervical secundario a infección del virus del papiloma humano. Esto me motivó a trabajar con el grupo Las Voces de Raisa para lograr la educación de las niñas, familias y mujeres puertorriqueñas en la prevención de los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Como medida principal para la prevención de estos cánceres, se recomienda la vacunación. Desde hace varios años, iniciamos una campaña de educación sobre los beneficios de la vacunación en todo Puerto Rico y anualmente se hacen actividades de divulgación pública sobre los efectos de las condiciones causadas por el virus del papiloma humano, el beneficio de la vacunación y se llevan campañas de vacunación. Inclusive, el Departamento de Salud, mientras yo estuve trabajando en el departamento como subsecretaria, promulgó la política pública de hacer obligatoria la vacunación con la vacuna contra el virus del papiloma humano en todos los niños mayores de 11 años. Puerto Rico ha tenido un logro grande al lograr unos porcientos de vacunación adecuados en esta población de jóvenes puertorriqueños. Recordamos a Raisa como ejemplo de una mujer que abogó por la salud de las jóvenes puertorriqueñas. Encuéntranos como arroba revista MSP.